Ante la situación económica que vive el país y con la finalidad de mejorar el Fondo Nacional del Emprendedor, se dieron a conocer en la Universidad del Caribe los principales cambios para este 2017, en especial en que la plataforma sea más amigable. ¿Cómo readaptar el Fondo Nacional del Emprendedor a que responda a la coyuntura actual que está viviendo el país? Una necesidad de diversificar la oferta exportable, generar nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados que tradicionalmente no se contemplaban en la economía tradicional, pues por ejemplo una empresa de Quintana Roo que tradicionalmente exportaba productos de agroindustria a algún mercado y que ahora quiere voltear a ver otros mercados como Europa, como Centroamérica o Sudamérica, pues va a tener mayor incentivo para que pueda desarrollar esos beneficios. Para este año se tiene destinado más de 2 mil millones de pesos de apoyo para los emprendedores. Esto es parte de una campaña nacional de promoción que se hace año con año para poder dar a conocer los programas del Fondo Nacional Emprendedor que comprende el Instituto Nacional del Emprendedor. Cada dirección general tiene a su cargo la coordinación de ciertas regiones donde promueven sus convocatorias y promueven los programas de emprendimiento. Este año vamos a tener 14 convocatorias con más de 2 mil 700 millones de pesos destinados a diversos programas de apoyo desde el emprendimiento tradicional hasta el emprendimiento creativo. Destacar que desde que se creó el Fondo Nacional del Emprendedor en Quintana Roo se ha apoyado a más de 1.490 empresas. Con imágenes de Germán Espiridión, Karina Díaz, Notivisión.